Esta nena, la bebé, ¿viste? Esa nena es la bebé, ¿no? No, no, dale, dale. Será Julia. ¡Dale! ¡Diago! 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 ¿Se acuerda? ¡Diago! ¡Diago! ¡Diago en la nuca! ¡No, Julián! ¡No! ¡Juliano! ¡Juliano! ¡Me pego en la bebé! ¡Me veo el rescate! ¡Poyango! 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 ¡Mirá! ¡No! ¿Si te hago ese? Está muy buena. ¡Clavate! ¡Nale, ale! ¡Sí, no puede! ¡Alari! ¡Diago! 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 ¡Dale! Te repasaste, ¿eh? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vos me pegaste acá! ¡Vos me pegaste acá! ¡Vos me pegaste en realidad! ¡Pero despacio! ¡Sí! ¿Y qué te pensás? ¡Oh, para! ¡Para! ¡No! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Vamos a hacerlo parado! ¡Parado! ¡Bájalo! 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 ¡No! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Párate! ¡Dale! ¡No, no! ¡Párate! ¡Así! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a jugar así! ¡Dale! ¡Párate! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡No! ¡Qué puta! ¡Ay! 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 ¡Están matando a su puta! ¡Sí! ¡Aca! ¡Por todas! ¡Aca! ¡Y si no está! ¡Es verdad! ¡Mate! 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 ¡Suscríbete, sal a respetar! ¡El padre! ¡Vale! ¡Va a jugar! ¡No! No, 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 así no Estamos lavando Bueno, pero así no, a las patadas no, que después terminan llorando No, no estamos llorando, estamos haciendo despacito Después terminan llorando Basta, Julián, con tu mano No, 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 patadas Hasta morir en el infierno Hay que subir en el infierno ¿Está en el pelo? Chuchuá, 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 guá, 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 chuchuá, chuchuá, guá, 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 chuchuá, guá, 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 chuchuá, guá, 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 guá Toma, dale, voy a siembrar las paladas, ¿eh? A mí me encanta, es hermoso. Yo me lo repondría, pero... Pasa, no, pasa, a ver que voy a sacar un poco de rojo, y después se matan mirando las minas que usan. Dale, dale. Dale. ¡Listo, ya está! No, falta un poquito más. Te falta dos minutos. Sí, pero igual no te vas a salvar. Venga, ve, si, va, está quieto. ¡Ahí, me va, me va! ¡Ahí va! ¡Ahí va a pasar! No, 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 no. ¡Basta! ¡Dale! No, no, ¿qué hago? No, 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 no. ¡No lo corté! ¡Para! Era una pelea suave y buena. Bueno, era una broma. Y dijiste que era una... Era una pelea verdad. Sí, pero no era una pelea verdad. ¡No, no, no, no! ¡No importa! No me hizo doble. ¡Me pinché con algo! Vení, vente. ¡Bebé, al rescate! No nos tires. Bueno, por todos los videos... ¡Me he hecho un montón de videos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ale, Tiago! ¡Ale, dale! ¡Tiago, no tienes el trapo! ¡Vamos! ¡Vamos a decir que ya! ¡Vamos! ¡Mirá, Nene! Bueno, chicos... ¡Estaba parado ahora! ¡Vení, vení! Bueno, espero que les haya gustado este video y dale like si quieren más peleas con... ¡Mira con el... con el culito! ¡Con el culito! ¡Muy bien, tata! ¿Estamos peleando? ¡No, no! ¡No queda más minuto igual para... ¡No, no! ¿Por qué no querés? ¡Tenés! ¡Tenés! ¡Tenés miadito, eh! ¡Tenés miadito, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!